No sé dónde comienzas tú, no sé dónde te río yo Mi entorno se llenó de ti y mi interior Y mi manera de pensar, y mi manera de sentir Cambiaron a crecer tu amor dentro de mí Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Con el sonido de mi voz El viaje emplendé por mí Mis pies me llevarán al ron Y era así Y todo lo que soy, Señor Mis flores y mi corazón Hoy giran a tu alrededor Rendido estoy Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Iluminaste como el sol Te iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Un reflejo de tu amor Llenas mi espacio, llenas mi vida Terminaste como el sol Quiero que crezcas y todos nos id Llenas el reflejo Llenas el reflejo Llenas el reflejo